La presidenta de Aragón, alcalde de Caspe, presidente de las Cortes de Aragón, delegado al gobierno, secretario de Estado de Administraciones Públicas, justicia de Aragón, arzobispo de Tragoza, consejeros del gobierno de Aragón, de la Constitución Municipal de Caspe, alcalde de la comarca de Bajo Aragón, Caspe. Señores y señoras, buenas tardes. La visita que la princesa y yo realizamos hoy a estas queridas tierras de las presas, con motivo del sexto centenario de la concordia del país y del compromiso de Caspe, nos permite sumarnos a la conmemoración de unos hechos que son parte de lo mejor de nuestro pasado, aprendiendo del inmenso legado histórico de nuestro país, desde una perspectiva firmemente anclada al presente y con una clara visión del futuro. Esta mañana, el cañuelito hemos conocido de cerca un ejemplo de dinamismo y vocación emprendedora de sus gentes, acercarnos a una de sus sociedades agrarias de transinvolución. Una entidad, un proyecto con tanta soledad, como sentido del pragmatismo, que contribuye al bienestar de muchos ciudadanos. Y esta tarde, aquí, ya en Caspe, hemos podido visitar la Escuela Taller del Convento de Santo Domingo, un centro de formación relacionado con la restauración arquitectónica, medioambiental y cultural que fomenta la evolución de nuestros coches, promueve su mayor empleabilidad y sirve de este modo al bien común, al interés general de todas las comunidades. Damos nuestra sincera enhorabuena a quienes hacen posible desde Anábal estas iniciativas que son vuestra de la volatilidad y buen hacer para toda España. Señoras y señores, en el día de hoy es obligado recordar, y hay que hacer, con respeto y admiración, los acontecimientos desarrollados en la corona de Anábal hace 600 años, durante el terreno de 1410 a 1412, en una coyuntura histórica extraordinaria. Con mucho gusto lo hago desde este templo bello, templo gótico de la Colegiata de Santa María la Mayor, y agradezco al Gobierno de Anábal y a los Ayuntamientos de Alcañiz y Caspe, la oportunidad de visitaros y de unirnos a vuestras celebraciones de este año. En mayo de 1410, aragoneses, catalanes, calentines, valencianos, que llevaban casi 300 años compartiendo un proyecto político común, se vieron de pronto a turde una insólita situación de vacío de poder legítimo y elevado. El sistema creado y el orden establecido, donde las identidades de cada uno de los territorios habían crecido en el respeto a los intereses del conjunto, se vieron hondamente alterados y la unión, largamente conservada, con riesgo de fortuna que nadie había visto. La corona de Anábal surgida por la unión del Reino de Anábal y el Condado de Barcelona en el siglo XII, y acrecentada en el siguiente con la incorporación de los reinos de mayor preferencia, no había nacido y crecido a consecuencia de la zona, sino por una voluntad secular de las sucesivas generaciones que habían sabido construir sus sucesivos presentes. Entre todos había cobrado una equidad política fuerte, extendida por el Mediterráneo, bien situada entre las monarquías europeas y con un lugar de prevención en el marco, pericular y benigrista. Economía, social, política y culturalmente, la corona de Aragón era, sin duda, una de las grandes potencias de la cristianidad y del mundo de entonces, el mundo occidental. Los territorios que constituían la corona eran iguales y diferentes a sí. La convivencia y los intereses comunes habían ido configurando las propias identidades, pero manteniendo el sentimiento de ser partas de un todo compartido. El impulso de fortalecimiento individual tenía como objetivo hacer más fuerte el horizonte. Las luchas internas para mejorar las situaciones propias tenían como horizonte engrandecer la cruz. Los lazos establecidos, entre ellos, compensaban los desequilibrios naturales existentes y las desavenencias eran afrontadas y resueltas a través de los mecanismos y las instituciones pactadas y acordadas. En esos inicios del siglo XV y por primera vez de mucho tiempo los pueblos de la corona de Aragón se sintieron necesitados de demostrarse la fraternidad que por cada durante siglos nunca se había visto precisados y expresados. Fraternidad y orfandad son precisamente dos términos que dejaron escritos en los documentos y pronunciaron en sus parlamentos para exteriorizar sentimientos. Y con ellos por delante se plantearon buscar juntos la solución al futuro azaroso que tenían que recorrer y para el que no disponían de ningún reflejo en la experiencia de sus antepasados que les sirviese de ayuda. La situación no era falta. Pero ahí se puso de manifiesto la madurez de pueblos sábados dotados de una incipiente capacidad de representación convencidos de la necesidad de proteger sobre todo la gobernación la justicia y los derechos de todos por encima de los intereses particulares. Enorme visión la que los compromisarios los pocos hombres de Aragón, Cataluña y Valencia tomaron sobre sus espaldas contando con el apoyo de eclesiásticos nobles de algún señor burgueses de las ciudades funcionarios reales puristas y jurados y hombres buenos de las villas y aldeas. Una sociedad civil que hacía su entrada en la historia agrupada en unas instituciones parlamentarias y las cortes que como incipientes formas de representación social habían adquirido ya en los territorios de aquella corona una función incuestionable y que permitían la participación de una gran parte de la sociedad. Una sociedad que se mostró inmediatamente opuesta a que la solución se buscara por medio de la guerra y la violencia primando la fuerza sobre la razón para que impuso su criterio de votar por la vía de la justicia y con la negociación el pacto y el acuerdo consensuado con todos para solucionar la crisis. Y esto es lo que hicieron en Castro los nueve compromisarios siguiendo las normas acordadas también por el consenso y la concordia de Alpeñiz y mostrando una grandeza de escrito y una amplitud de miras que sus frutos años después debe ser reconocida y ensanzada con orgullo y emoción por todos los españoles. Más allá de los nombres de los jueces y parlamentarios que firmaron las actas y más allá de la persona elegida para ocupar el trono lo relevante y lo que de verdad convierte a aquellas gentes a todas en modelo de la historia es que quisieron y les hubieron resolver la crisis aplicando los conceptos fundamentales de consenso concordia y compromiso que debían servir de divisa para los políticos de todos los pueblos muchas gracias aplausos 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 aplausos